Y ahora vamos con el doctor Andrés González, quisiéramos conocer su punto de vista en el tema, digamos, de la situación, de cómo controlar esta situación del COVID. Vemos mucha gente en las afueras de las instituciones haciendo columnas para recibir algún servicio. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? El momento que estamos atravesando totalmente es crítico. Hay que saber que este virus llegó para quedarse. El COVID-19 está latente en nuestra sociedad. Invito a la gente a que tome conciencia, a que tome un poquito más de reflexión sobre este tema. Se ve bastante afuera de las instituciones públicas, bancarias e institucionales la aglomeración de la gente, la cual está hoy en día haciendo sus trámites y no se está respetando totalmente el distanciamiento social. ¿Cómo llegaríamos acá? Sería el cambio de los servicios, totalmente digitalizarlos, invitar a las instituciones a refrescar todos sus servicios en el contexto tecnológico para que así la gente no tenga que estar acumulada en las calles y también siendo los focos de infección, puesto que tenemos la mayoría de casos ya sintomáticos, los cuales están llevando al contagio comunitario. invitar a la reflexión, concientización de las personas que están saliendo, de no realizar las cosas o de salirse por el simple gusto de estar un momento fuera de casa. Hay que ser muy conscientes que este virus no solo ataca a una persona, sino que podemos ser contagiados, contagiar a los que están al lado nuestro, a los que están atrás nuestro, familiares, y que no sea el peor de los casos, perder a un familiar en esta pandemia. ¿La responsabilidad es de todos? No cabe todo en las autoridades, puesto que ya nos están dando tanto el Código Cantonal como Nacional y también la OMS ciertos lineamientos para seguirlos. Ahora la responsabilidad como ciudadanos está propia en nosotros. ¿Qué responsabilidad debo yo actuar frente a esta pandemia? ¿Cómo yo debo actuar? ¿Cómo yo debo protegerme? Y también proteger de los míos. La concientización, la educación, la prevención. Quizás dos pilares que no se hizo a un principio, esperando en sábados que no nos iba a pasar este momento. Nos invitamos a la gente que este COVID nos haya indicado que es importante la prevención y la educación, un pilar fundamental para generar un cambio en la sociedad. Quizás dos pilares que no se hizo a un principio,